El Pleno del Congreso Local aprobó por unanimidad el Programa Legislativo para el Primer Periodo Ordinario de Sesiones del primer año del ejercicio legal de la 65ª Legislatura. Este periodo, que finalizará el 15 de diciembre de 2024, abordará asuntos prioritarios como las iniciativas presentadas por los grupos parlamentarios y cuestiones relacionadas con las cuentas públicas de los entes fiscalizables. Entre las iniciativas que se discutirán en este periodo se incluyen propuestas sobre los derechos de niños y adultos mayores, medidas para prevenir la discriminación en el Estado y la declaración del pan de fiesta como Patrimonio Cultural y Alimentario de Tlaxcala. Iniciativa con carácter de acuerdo por el que se exhorta la titular del Poder Ejecutivo para que incluya en su programa de obras el rescate del Teatro de la Plaza Bicentenario y suponga en funcionamiento. Además se consideran iniciativas relacionadas con la transparencia, servicios públicos, rendición de cuentas, salud, electoral y de artesanías locales. Poderes. Primero, Poder Ejecutivo. Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley de Deuda Pública por el Estado de Tlaxcala y sus municipios. Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Tlaxcala. Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la ley que garantice el acceso a las mujeres a la vida libre de violencia. Con información de Victoria Flores, Coracid Noticias.